Tras llegar a las ruinas de Delfos, nuestros héroes se adentran en un viaje al pasado en el que deben hacer frente a los rituales de un nuevo artefacto centinela. En este caso, el artefacto muestra grabados egipcios, aunque las pruebas giran en torno a las cuatro entidades divinas, Danu, Zeus, Odín y Ra. Haciendo uso de su ingenio, Scarlet y sus compañeros logran superar los desafíos del artefacto y derrotar a Furia e Ira, elefantes de guerra utilizados por la organización oscura en sus orígenes a través de la prima materia. Con el portal ahora abierto, nuestros héroes se disponen a regresar a su tiempo, pero en ese instante... ¡Suscríbete al canal! ¡Noven mig notum! La proclamación nove mig notum dicta que debéis tener clemencia. No deberías conocer estos textos. No eres más que una esclava ignorante. ¡Sé más de lo que crees! ¡Y no soy esclava de nadie! ¿De qué hablas, Scarlet? ¡Quitad vuestras sucias manos! ¡Esto no está pasando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bendecidas! ¡Que no se amamos a morir! ¡No, no, no! ¡Yaquense, no! ¡Gracias! ¡Gracias!